Consuelo es la inquilina de mi tío. La familia de Horacio es mi familia. Yo estoy segura de que ella y mi tío se gustan. Pues qué bonito es lo bonito que... Aunque ninguno de los dos se atreva a decirlo. A ver, niña, aquí todo el mundo trabaja, nada es gratis. Aunque no lo crean, es un pan. Contigo llegó la luz a esta casa. Y ahora somos parte de esta gran familia, porque todos tenemos un amor a la medida. Diseñando tu amor. Inicia lunes 26 de abril, 4.30 de la tarde, por las estrellas.